Te enseño a hacerte un maquillaje social para principiantes súper fácil. Lo primero que harás es peinar tus cejitas, yo estoy utilizando el gel de cejas de Italia Deluxe. Con tu cel de cejas o una sombrita café procedemos a llenar los huequitos. Con tu base y una brochita plana vamos a definir nuestra cejita. Aplicamos nuestra base y difuminamos muy bien con la esponjita. Aplicamos nuestros correctores y difuminamos. Y para que esto no se mueva sellamos todo el rostro con productos en polvo. Vamos a tomar un color café clarito y lo vamos a aplicar por todo el párpado difuminando y sacándolo un poquito hacia afuera. Aplicamos un café más oscuro en la pura esquina del párpado. Y con una brochita plana nos hacemos un corte. Aplicamos un tono blanco al principio. Después aplicamos un tono café muy muy clarito o si no beige. Con la misma sombra que utilizaste vamos a difuminar la esquina. Nos hacemos la colita y un delineado que vaya hasta el final. Aplicamos lápiz negro por la línea del agua. Y con una brochita plana o el mismo lápiz negro sacamos tantito. Aplicamos nuestro rubor hacia arriba. Delineo mis labios con un café rojizo, este es el tono chocolate de Italia Deluxe. Aplico el labial, este es el tono estambul de Bisú. Aplico este gloss de Italia Deluxe, me aplico las pestañas y regreso con el resultado. Este es el resultado, si te gustó no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!